Soy Borja García, de Made Studio. Música Bueno, hay muchas cosas que te marcan, ¿no? Pero sí que recuerdo la Fundación Huelkian de Pessoa y Cid en Lisboa, que es un proyecto que en el momento vital en el que lo visité y que pude experimentar el espacio, la verdad es que marcó muchas cosas de mi carrera posterior. Como arquitectos contemporáneos, la obra de Monarch y de Mesura, que son dos estudios de Barcelona y de Mallorca, me parece brillante y súper apropiada para el momento que estamos viviendo. Y luego como obra, de manera particular, y aunque es contemporáneo también, pero ya de otra generación, la Caja General de Granada de Campo Baeza, también fue una obra que a mí en su momento poder visitarla y experimentar su escala y su tamaño me marcó. Es difícil poner número, yo creo que sí que la entiende, es una profesión que creo que está perfectamente entendida, no sé cuánto la valora. Entonces yo creo que aprueba en entender y depende de qué foro puede que no apruebe en valorar. De pequeño, la verdad es que pasé por muchas cosas, porque al final cuando eres niño tiendes a pensar en muchas cosas que quieres ser, pero en línea general siempre estuvo de corte que fueran cosas creativas, lo que pasa es que lo supe con el tiempo. Pero sí cosas de crear, crear objetos, crear espacios, todo lo que tuviera que ver con crear, era una cosa que me apasionaba. Desmontar un juguete, saber cómo funciona el microondas, cosas de ese tipo. Pues me acabo de leer uno un tanto particular, un poco así, un poco bizarro, pero bueno, me ha gustado mucho, se llama Piscino Sofía, de Annabelle Vázquez, y es una especie de narración de su relación con las piscinas a lo largo de su vida, y está muy bien, es un ensayo que tiene que ver más con su vida que otra cosa, pero habla sin querer, habla de espacio y de arquitectura y de historia, es un libro muy chulo. Mis amigos se reirán de mí si digo algún deporte, nunca he sido una persona muy deportiva, la verdad, muy deportista. Ahora estoy empezando con temas funcionales, tipo pilates y tal, por temas de espalda, y bueno, me está gustando mucho, y la bici también me gusta. Pues me gusta mucho cocinar, la verdad, entonces me cuesta mucho elegir un plato, pero bueno, todo aquello que suponga un reto, conocer una especie nueva, o un ingrediente nuevo, que haya que saber cómo trabajarlo para llegar a conseguir un determinado sabor, es algo que me gusta, no te sé decir uno concreto, pero experimentar con el siguiente será mi plato favorito. Pues, bueno, nunca, así como me encanta la cocina, en cine nunca he hecho esa traslación, pero no sé, creo que una película que el protagonista fuera un objeto, un espacio, o intentar cambiar la lectura, y no pensar tanto en el acto de los individuos, sino las vivencias de un entorno con un determinado objeto o espacio. Por ahí creo que podría haber algún camino. Pues, yo diría que bridas, seguro, porque eso te soluciona un montón de cosas, y creo que algo para hacer fuego, tipo un mechero, o algo que me pudiera ayudar a hacer fuego, y un cerdo. Yo creo que sería una tarde social, de alguna manera, o con mi familia, con mis amigos, una tarde agradable, con buena temperatura, y donde poder disfrutar de estar con la gente a la que quieres. Pues, una anécdota así curiosa, cuando estaba estudiando la carrera, hice una maqueta que había que aplicar, en última instancia de la maqueta, había que aplicar una resina de poliuretano. Y entonces estaba con el profesor que me estaba ayudando, y bueno, la maqueta era bastante grande, entonces empezamos a disponer la resina, la resina esta lleva un catalizador que yo no había utilizado nunca, y, digamos que endurecía en cuestión de segundos, en dos minutos, y la maqueta era más grande que dos minutos, había que ir como intentando ponerlo, total, que de repente, como dos minutos, y entonces, bueno, pues, empecé como pude a ponerla por todas partes, y de una manera así como muy caótica, y entonces, bueno, lo conseguí, y cuando terminé, dije, bueno, con las manos, imagínate, llenas de resina, dije, bueno, y ahora esto, ¿cómo se va? Y mi profesor me dijo, eso, con desgaste, total, que tuve como dos o tres días las manos, como si fuera un Playmobil, porque tenía toda la palma de la mano endurecida con resina de pururetano, que a medida que iba crujiendo se iba soltando, pero realmente se fue literalmente por desgaste, no había manera de quitar aquello, entonces, entonces, tengo mucho cuidado con todo tipo de producto o material que te haya de catalizar o pegarse, porque, bueno, desde luego no se me olvidará la vida. Gracias. 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 Gracias.